¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Rules of Survival Antes de la actualización, estoy grabando día 12 Por la mañana, bueno, ya mediodía, ¿vale? Son la una del mediodía Y vamos a echar una partidita solo A ver qué puede salir por aquí Ya os digo, estamos jugando un día antes de la actualización Ya que es justamente mañana día 13 Así que vamos a ver qué sale Si esto lo estáis viendo ahora mismo, pues es que ha salido algo guapo Vamos a jugar un solo, a ver qué tal Y no es necesario que gane la partida tampoco para que la suba Simplemente tiene que quedar alguna partida guapa, algo interesante Así que vamos allá, vamos a ver qué sale Bueno, voy a meter un corte aquí porque esto suele tardar, ¿vale? Así que ahora nos vemos chavales Vale gente, pues ya estamos en lo que viene siendo el avión Y vamos a ver dónde caemos, importantísimo Podríamos ir a Bitter Lake, ¿no? Ya de primera Vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Iremos imagino por Login Camps, una cosa así Podríamos ir a Bitter Lake, sería muy factible Podríamos a Rush Day también Que irá gente seguro, seguro, seguro Vamos a ir a Bitter Lake, vamos a intentar caer de los primeros Y a ver qué hacemos A ver, esto está ya acercándose por aquí Habrá que prepararse ya para saltar Y voy a saltar ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver Venga, vamos a saltar ya Vamos a planear un poco, ¿eh? Vamos a planear un poco Vamos a intentar caer en ese tres platas Creo que hay tres platas ahí Ahí, justo enfrente A ver, vamos a ver si hay alguien por detrás Mira, ahí tenemos a un tío al lado Vale, veo dos al lado y poco más, ¿eh? A ver si caemos en el tres plantas No sé si quieren ir ahí también estos tíos Creo que sí, caemos, ¿eh? Creo que sí A ver, a ver, a ver, a ver O no, no caemos ¿Faileamos? ¿Faileamos o caemos? ¿Faileamos o caemos? ¿Faileamos? ¿Faileamos? ¡Faileamos! Finalmente Vale, voy a pasar de ir ahí Y voy a ir a esta casa Que supongo que... Mira, ahí está el tío Está cayendo un poco lento este tío, ¿no? Ahora, ahora sí que cae Mira, ha caído justo enfrente, ¿eh? Ha caído justo enfrente No sé si irá a esta casa Vamos a ir rápidamente por aquí Vale, una mochila A ver si entra el tío Vale, no entra Fijamos la AK Y... No me va a confiar, ¿eh? Porque aunque no haya entrado aún Ujú, están disparando ya, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Ahí está el tío, ¿eh? Uy, uy, uy Oigo disparos, oigo disparos Espérate, ¿eh? Espérate que oigo disparos Mira, encima me he dejado una mochila por aquí, ¿eh? Míralo Los oigo por aquí Buf, está muriendo mucha gente ya, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo la mirilla Eso es lo malo Vamos a ver por aquí con la sensibilidad Si vemos algo Eeeh... Ah, míralo, míralo, míralo Está yendo ahí, está yendo ahí Vamos a poner, vamos a poner Lo vamos a pillar desprevenido, ¿eh? Lo vamos a pillar desprevenido Algunos diréis ¿Por qué no lo has disparado ya? Porque lo podría haber disparado y alertado En cambio ahora si voy por aquí Lo puedo pillar desprevenido Encima aquí hay una escopeta No sé si coger la escopeta O directamente ir con esto Está aquí dentro, creo, ¿eh? O está en la habitación de al lado No sé Hasta aquí, está aquí A ver, a ver Paso por aquí delante Está ahí el tío, ¿eh? Sabe que estoy aquí Espérate, espérate Uy, 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 uy Le ha cagado ahí, ¿eh? Ahí lo podría haber matado yo, ¿eh? A ver si entra Entra pequeñín Entra pequeñín Me marco la del campero Se está tomando una Coca-Cola Que lo estoy oyendo A ver si le cae una bomba así Con suerte en la cabeza Me estoy marcando la del campero, ¿eh? Es que fijaros, mi vida Vale, están cayendo bombas Oigo disparos El tío este, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Entra? ¿No entra? Me voy a mover, creo, ¿eh? Aunque estoy en la shit Míralo, míralo, míralo Y lo cojo por detrás, finalmente Espérate que no haya alguien por aquí también, ¿eh? Necesito algo para curarme Vale, esto, 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 esto Y nos vamos de esta zona ya, ¿eh? Nos vamos de aquí ya Corriendo Vale, finalmente salimos bien Hemos campeado un poquito Las cosas como son Hemos campeado un poquito Pero es que fijaros en nuestra vida Estamos a prácticamente Una bala de ese subfusil Que nos lleva ¡Oh, he dejado! Me he equivocado, me he equivocado Quería el subfusil Pero también quería la... Me he equivocado Tenía que cambiarla por la escopeta Nada, nada Vuelvo en un momento Aquí no ha pasado nada Quería coger el subfusil Pero no quería cambiarlo por... Por el fusil de asalto Quería cambiarlo por la escopeta Que al fin y al cabo No me gusta usarla Ahí está Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Cogemos esto Y volvemos Desgraciadamente no tenía nada Para curarme Así que vamos a ver Si tenemos algo para curarnos En esta casita de aquí Parece que de momento Tampoco nos está siguiendo Nadie por detrás Así que todo bien He campeado un poquito, ¿vale? Pero muy poco Que mira la vida que tenía Si me ha... O sea, si iba el uno para uno El tío me mataba, ¿vale? Porque cuando hemos tenido Ese enfrentamiento Él ha salido ganando Yo no le he quitado Demasiada vida Las cosas como son Aparte, bueno Yo tenía un fusil de asalto Y él tenía un subfusil Así que la ventaja La tenía él Vale, aquí tenemos El silenciador Pensaba que había una vida Pero no, bueno Una... Un cargador También va bien Me gusta más La MP7 a mí Así que vamos a cogerla Por aquí Tenemos otra AK Que ya tenemos Pillamos balas Y... Lo que necesito Son vendas o algo Pillamos una granada También importante Casco nivel 2 A ver si hay vendas Por aquí o qué Ah, bueno Un pollo Un pollo también me sirve Obviamente Un pollo, obviamente Mira, hay un casco nivel 3 Por aquí Ahí lo tenemos Cargador también Me voy a comer el pollo Por aquí De mientras Y... Aún me voy a quedar Con algo de vida Creo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Necesito coger cosas aún, ¿eh? ¿Ahí hay algo? No, no Mochila y ya está, ¿no? No, mochila Ah, mira, armadura Armadura, armadura Uy, suerte que he ido a mirar, ¿eh? Suerte que cuando miras así de lejos Dices Hay una mochila nivel 2 Y ya está Y me piro No, 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 no Y estaba ahí la armadura Camuflada también Y hay que ir a mirar todo, ¿eh? Vale Un poco de balas también Y vámonos A las casas de aquí arriba A ver qué encontramos, ¿eh? Armadura nivel 2 Casco nivel 3 Nos falta Cosas para curarnos Y una mirilla, ¿eh? Realmente es lo que nos falta O sea, vamos bien Vamos bien Pero si nos encontramos a alguien De camino Nos puede Nos puede matar fácilmente Ya te digo Sin mirilla No tenemos la vida al tope Vamos bien, ¿vale? Pero Pero bueno Falta encontrar estas cosas, ¿eh? Falta encontrar estas cosas Que son muy importantes Vale, fijaros que voy mirando, ¿eh? Por si hay gente por los lados, etcétera Por detrás también voy mirando Oh, ahí está el pollo Mira, las ven Oh, qué bien, qué bien, qué bien Digo, me sabe mal gastarme un pollo Porque O sea, tenía Por la vida que tenía Si me gastaba un pollo Lo malgastaba un poquito Tampoco mucho Pero un poquito, sí En cambio con las vendas Sí que ya me curo Todo perfectamente Ahí lo tenemos Tres vendas Y para afuera Vamos a ver esta ciudad Bueno, este Sí, ¿no? Estas casas aquí De este campo A ver qué podemos encontrar Por cierto Si este vídeo se va a subir Ya digo que se va a subir Si sale algo interesante En un momento Bueno, ha empezado bien No con esa kill Veremos cómo acaba la partida Van a poner lo de la hierba No es un hack ni nada Simplemente es un bug Que tiene que arreglar el juego, ¿no? O sea, no es mi culpa Que me instale el juego Y que no salga No salga la hierba, ¿no? He estado mirando La actualización de mañana Y se ve que En teoría ya va a estar esa hierba Vamos a ver si Si es cierto Porque, a ver A mí, sinceramente O sea Si mato a alguien Que sea como O sea Que tenga las mismas Ventajas que los demás Digamos, ¿no? No que tenga No que tenga Esa ventaja, digamos Bueno Ya me habéis entendido, ¿no? A ver Esto por aquí Eh, mira Esto me gusta más Sí, pero hay la mirilla Yo quiero una mirilla No hay mirilla No hay mirilla Vámonos de aquí Bueno, espérate En esta habitación puede haber Eh, no Nada Nada, nada, nada Eh, parece que no está Looteado el tres plantas, ¿eh? Vamos a ir con el subfusil Por si nos encontramos a alguien Mira, no hay nada abierto, ¿eh? No hay nada abierto Vale Silenciador Para nosotros Para la saca ¿Qué tenemos por aquí? Mmm, escopeta No quiero Las escopetas Son buenas, ¿eh? A corto alcance Son buenas Pero a mí personalmente Prefiero un subfusil Con un punto rojo O holográfica Mira, mira, mira Ahí está La holográfica que decíamos ¿Vale? Lo que pasa que De momento Bueno, espérate Y la R Creo que tengo una M4, ¿no? Vale, sí Vale, esto por aquí Vamos a cambiar esto por aquí Vale De momento la holográfica La vamos a meter en el fusil Porque no tengo medida en el fusil Primero va la medida del fusil Y luego ya la del subfusil Al menos yo A mí me gusta más así Vale, estamos dentro del círculo Estamos en el límite Vamos a lootear toda esta casa Y queda muy poca gente ya Queda muy poca gente ya Vamos a acabar de lootear esto Y... Ojo, aquí ha muerto alguien, ¿eh? Fíjate que aquí ha muerto alguien Creo que ha sido al principio de todo, ¿eh? Imagino yo, vaya Porque ya habéis visto Que no había nada luteado en esta casa Vale, no vemos a nadie Me he dejado alguna habitación que otra Pero bueno, da igual Me ha hecho un poquito de daño aquí Me voy a curar igualmente Vamos a lutear esto Que también suele haber buenas cosas Y me falta la mirilla, ¿eh? Me falta la mirilla Si encuentro una armadura a nivel 3 También de lujo Pero vamos No es lo más fácil que digamos Mira que ha muerto otro tío Que habrá sido al inicio Porque aquí no tiene pinta Que hayan luteado mucho tampoco Aquí ya tiene más pinta, ¿eh? Aquí ya tiene más pinta Vale, vamos a ver por aquí también Que pueden haber cosas Vale, nada interesante Bueno, balas Pero ya, ya tengo balas Bueno, realmente fíjate El espacio que tengo en la mochila, ¿eh? No será por espacio, la verdad Por espacio no será Espérate, abrimos por aquí Vale, nada Nada, 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 nada El casco suda Escopeta también Miraremos la casita por si acaso Vale, vendas Perfecto Y el franco Que prefiero mejor El fusil y el subfusil Así que de momento Seguimos sin tener esa mirilla Para el subfusil Y de hecho Una holográfica Tampoco es lo que más prefiero Para el fusil de asalto Ojo que aquí Fíjate la de cosas que hay Hay la de cosas Pero no lo que me interesa Así que nada Tú Nos vamos de aquí pitando Antes de que venga alguien He looteado todo Quizá me he dejado una habitación O dos O tres Así Nada Contadas Pero no había No creo Como está Y la mirilla En esas habitaciones Vamos Es para pegarse un tiro Vale Vamos a ir a esa casa Vamos a ir a esa casa No veo a nadie Ahí ha muerto un tío A la derecha No veo absolutamente nadie Pues nada Pues seguimos Oye Vamos a lootear esta casita Ah Míralo 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 A ver A ver Una bala Dos balas Vale Muerto Muerto He fallado un poquito de balas Al principio Pero nada La cosa es que Iba corriendo Vale La cosa es que Si tú vas corriendo Ve mirando por los lados Vale Porque siempre Se escapa mucha gente Y si hubiera yo Seguido recto Ese tío No lo habría visto Ese tío No lo habría visto yo Ahí lo he cazado Mientras corría Vamos a ver Que tenía Importante A ver si tiene algo Que me interese Uy Una por ocho Mira Mira Tiene muchas cosas Este tío Vamos a cogerla por ocho Por si acaso Y nos vamos Y lo mismo Voy a seguir mirando Por los lados Por la espalda Como venía haciendo Hasta ahora Vale Esta casa No está lute Ojo Cuantas balas Tengo de repente No me hayas fijado Vale Aquí tengo la holográfica Bueno Punto rojo Bueno Da igual Está bien las dos Las dos están bien Vale Esto no parece Que esté luteado No parece que esté luteado Pero no hay nada Vale Tengo que informaros Que hay algunas casas Que no hay nada Imagino que las hace el juego Para Ojo Hay un tío ahí Estirado Ya me ha disparado Ya me ha disparado Míralo Vale Muerto Esto Si estuviera la hierba Creo que no lo habría visto La verdad Pero bueno Si lo veo Pues lo mato Hasta que quiten el buque Lo que hay Uy Vale Vamos a seguir por aquí Quedan 21 ya Y a ver Mañana si meten la hierba Ya Y puedo jugar Como una persona normal Porque ya te digo El pavo si que me había visto Por eso a mi El pavo me había visto Y me había disparado Y supongo que Aunque no Aunque tuviera la hierba Habría salido a mirar A ver si estaba Eso si Cuando oyes disparos Al menos yo A la que oigo disparo Me pongo a mirar A ver si hay alguien Mira una por dos Perfecto Pollo Pollo No se para que cojo Balas Si es que me sobran Es que de hecho Vamos a tirarlas Porque es que al final De que te sirve Tener tantas balas Si al final No usas ni la mitad Mira es que Tengo 500 Y podría seguir tirando Si te digo la verdad Pero bueno Nada Vámonos Tenemos una por 8 Quedan 19 personas ya Y ojito Porque me he encontrado Mucha gente Por aquí Que no me extraña Que haya más gente Por estos alrededores De momento parece que nada A ver Nada Nada Vale Habrá que atravesar Ese Río Nadando Digo yo Para estar dentro De zona Nada por aquí Nadie por detrás Vale No me gusta donde estoy Estoy un poco expuesto Vamos a nadar ya Vamos a atravesar En esta zona Y Vamos a ir mirando Es lo importante Lo de mirar Vale Bueno Vamos a ver Que no está muriendo Nadie Chavales No está muriendo Nadie Imagino que esta partida La voy a subir Ya tal y como va Porque ya Bueno Queda poca gente Me he hecho algunas kills No me he hecho muchas tampoco La verdad Tres kills Es algo que Te puedes hacer en un momento En algunas partidas Pero bueno Veremos que tal sigue No me voy a confiar tampoco O sea Mira mira Cuidado eh Cuidado porque estas casas Mira 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 Se oye un coche Se oye un coche Bueno un vehículo Mejor dicho Eh Está por aquí Ah míralo Vamos a dispararlo eh Vamos a dispararlo Míralo Ahí está al final Eh ¿Dónde se ha ido? Hostia se ha ido Ah míralo Míralo Está ahí al final eh Ala se ha desaparecido Y todo Se ha desaparecido Y todo No tengo tiempo Ni a dispararlo eh Nada nada Se ha ido Se ha ido Yo por aquí Por el medio del campo Que no es lo mejor La verdad No es lo recomendable Vamos a hacer una cosa Vamos a ir por aquí Vamos a atravesar esto por aquí Que por cierto Campear aquí Madre mía Campear aquí Algún Una vez que me encontré A uno aquí Madre mía O sea Quedarte ahí al fondo eh Quedarte ahí al fondo Quieto Vamos Ahí sobrevive 100% seguro eh Si está dentro del círculo Claro Vale Aquí tenemos la por dos Nada tío No veo a nadie eh Voy a tomarme una Coca-Cola Que al final No me acabo tomando ninguna Me quedan dos A una si que bien Vale Quedan 14 personas Y de verdad No sé donde está esta gente O sea Me estoy moviendo Mucho Vamos a recargar Que coño Ah míralo 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 Ha entrado en esa casa eh Ah mira justo He apuntado Sin ver a nadie De verdad eh He apuntado Por a ver si veía alguien Vamos a ver si sale por la terraza Ah míralo 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 He fallado un poco ahí Pero nada Ahí lo remato eh Nada había fallado La última bala Fijaros eh Me he levantado Le metí una bala Y me he ido Vale Pues Quedan 12 personas Vamos a Meternos dentro del círculo Y Cuidado por ahí Porque puede haber más gente eh A ver debajo del puente Que a veces también hay algunos camperitos Vamos a estiarnos un momento por aquí A ver si vamos a alguna cosa Vale a ver si esto está abierto Vale si está abierto Por aquí nada no Por aquí nada 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 Vale bien pues Vamos a quedarnos aquí Estirados Mucho menos Vamos a seguir Corriendo por aquí Por la orilla A ver estamos expuestos Al lado derecho Vale Pero si no estuviéramos Yendo por la Por la Por la orilla Estaríamos expuestos A esas montañas Que es donde cierra el círculo Y donde probablemente Haya mucha gente Bueno mucha Eh Quedan 10 personas Vale O sea Tampoco mucha mucha Pero Pero vamos Alguien fijo Mira ahí hay un coche Vale Ahí ha frenado un tío Y se ha ido caminando Por el monte Y puede ser el coche Que hemos visto antes eh Vale De momento por aquí Nada Vamos a subir el monte Esta vez si No veo nada por aquí No veo nada por allá Pues vamos a subir el monte Claro que si Vamos a ver Que pasa por aquí A ver Aquí teníamos el coche Si no me equivoco Ahí está Ahí está el coche Vamos a redondear Ah mira mira Veo un tío ahí al suelo Veo un tío ahí al suelo Un ahí abajo Míralo 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 No sé si me ha visto Uy He dejado muy Muy tocado eh Vale Vale ahí está Muerto eh Lo había dejado muy tocado Y fíjate que poco he quitado con el subfusil eh No me lo tendría ni que haber puesto Vale Ese tío lo he visto Viniendo del coche eh Creo que había acabado de lutear ese Y se había ido A ver Vamos a seguir por aquí Que queda ya poca gente El subfusil este no ha pegado Pero pero nada O sea ahora no ha pegado nada Pegaba 9 y 8 por cada bala O sea es penoso eso Vale Y ahora lo que voy a hacer Yo creo Es ponerme la por 4 aquí Vale la por 8 Creo que no voy a servir ya tanto Y la holográfica aquí Porque ya No creo que haya Tanta distancia Como para ir con una por 8 Así que me pongo la por 4 Aunque bueno Depende de donde estén Si que me va a servir Vale pero Es lo que os digo No no sé Tal y como está el círculo Prefiero tener esa Por 4 Vale esto cierra más aún No vemos a nadie por aquí Vamos a rodear el círculo Uff 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 A ver a ver a ver a ver Estoy un poco cagadito ya Que es cuando te puedes venir Ah míralo 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 Pa 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 Vale muerto Al final no me Pensaba que me la había cambiado Pensaba que me la había puesto La por 4 Bueno voy a dejarlo Voy a dejarlo Pensaba que me la había puesto La por 4 Pero oye que no me ha ido mal Esta Vale nada por aquí Eh disparan Disparan Han disparado por aquí Por aquí atrás Por aquí tengo la holográfica Ah míralo míralo Lo he visto Lo he visto Creo que se está acercando El tío Míralo míralo Está ahí arriba Vale muerto Joder Que precisión Bueno precisión No perdón Que cadencia La mp7 esta Por favor Le da un momento Y se han disparado Madre mía Como 5 balas De una vez Vale han disparado Por ahí también No 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 vamos a lutear No vamos a lutear Porque al final Estarán campeando el loot Voy a tomar una coca cola Que al final no las uso Vale me voy a poner aquí Un momento Y he oído tiros Pero no me acuerdo De donde eran exactamente Ahora la verdad Voy a campear un poco Este loot De ahí Que al momento parece que nada Ojo que por aquí detrás También pueden venir aún A ver Vamos a ir Estaba dentro del círculo Ahora cuando cierre Así que estamos muy bien Y Ojo Seguen tiros Seguen tiros Por N E A ver Veo un tío ahí O es cosa mía No Es cosa mía Uy que me está pillando La tormenta Buf chaval Ahora viene lo tenso Mira fíjate 5 personas Y mira donde Cierra el maldito círculo Es alucinante Lo pequeño que se hace Y hay que ir hasta ahí Eso es lo peor de todo Mira ahora mismo Donde estoy yo Me pueden ver mucho Porque no estoy en hierbas Estoy en montaña No veo a nadie Tío 4 personas Han matado a 1 Quedan yo Y 3 más Ahí detrás Nada Nada por aquí Pues no sé No veo absolutamente nada Hombre si el círculo La cerrado ahí Es que estarán en esa casa Quizá Vale Quedan 20 segundos Vamos a ir tirando ya Algunos diréis Pero deja de hacer la lagartija Es que Ahora mismo He levantado Quizá soy el único Que ha ido levantado Ahora eh Os lo digo así Ahora mismo hay que hacer la lagartija Porque a la que te cazan Estás muerto Mira disparan Hay 2 2 disparos ahí 2 tíos disparando ahí Mira han matado a 1 Han matado a 1 ahí Detrás de este árbol De aquí Ahí está Ahí veo el cadáver Ahí el fondo Está encima de esa colina Tiene todos los números Vamos a ver ahora cuando cierre Mira, mira, mira Lo he visto, lo he visto creo eh Ahí arriba Míralo, míralo Ha asomado un poquitín Ha asomado un poquitín Por esa colina Vale Lo tenemos ahí arriba A ver, a ver, a ver A ver Míralo, míralo, míralo Está bajando por la colina eh Lo he visto Míralo, míralo Se ha tumbado Míralo Vale, muerto Y queda otro Eh, corre, corre, corre Queda otro Eh, hostia Espérate que esto me ha hecho daño Ahora a mí eh Espérate Me como un pollo Me como una coacola Antes de que me mate Claro, no Si es que está por aquí Me tomo una coca cola Por detrás ya no puede estar Porque esta tormenta Quita muchísimo Y se viene eh Se viene Vamos, ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Que vamos a quitarnos la por ocho ya Porque es que ya Fíjate el círculo Que vamos a ir con mucho Cuidadín Con el campero este Que probablemente Este por aquí Buah tío ¿Dónde está este tío? En la casa Supongo ¿no? No veo nada Yo supongo que estará en la casa Eh, que hay una parte de la casa Que aún no ha cerrado la tormenta Pero no lo veo eh Nada A ver A ver, a ver, a ver Estoy casi dentro del círculo Casi dentro, eh O sea Aún no No sé Si estará detrás de esa roca No sé Bueno Habrá que ir al círculo Eso está claro Porque esto ya está cerrando Y No sé Dónde está este tío Tendría que estar por aquí ya eh Porque esto ya Es pequeñísimo Hola ¿Dónde está este tío? Que esta zona ya quita mucho No puede estar fuera eh No puede estar fuera Fuera no puede estar Porque va a morir Y voy a ganar Si no eh ¿Dónde está este tío? No sé si es que estoy ciego Y lo habéis visto hace media hora ¿O qué? Pero Flipante un poco ¿No? Dos minutos Y cierre la zona otra vez Bueno Oye tío ¿Dónde está este tío? Por favor Si me estoy moviendo Por toda la zona Flipante 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 O sea No sé No sé dónde está la verdad Tengo ni idea O sea Ah míralo Míralo ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa crack? ¿Todo bien aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace mirando ahí? Uy 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 Que la lío Que la lío Anda Toma Madre mía Le quería tener una granada Pero digo Espérate que aún voy a failear aquí Espérate que aún voy a failear aquí Pues nada gente Ganamos la partida Así que esto Lo vais a estar viendo Fijaros que poquito me falta Para salirte diamante Y Pasar ya a la siguiente división Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dejad un buen like por ahí Suscríbete Si aún no estás suscrito Para mucho más Rules of Survival Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Hasta la próxima